hola muy buenos días chicas y chicas de youtube acaban una gente que yo no conozco que no sé quiénes son acaban de subir un vídeo porno a youtube y como dije en otros vídeos youtube es un canal para chicos hecho por los chicos y como dije en otros vídeos que he subido que todavía lamentablemente no ha entrado nadie para avivarse que unos estúpidos unos mobólicos subieron un vídeo porno en un canal que está hecho por los chicos acá les dejo una foto del enlace y